El barrio de Gamonal en Burgos tiene un largo historial de lucha por sus espacios. La gente de Gamonal entiende y así lo registran en su diario de Burgos. Habéis traído más, por si alguien tiene interés, si no, digital también está online. Bueno, el diario de Burgos, escrito con V, de vagina, dice La protesta social que se dio es la consecuencia lógica de un sistema sustentado y nacido en la injusticia. La conclusión a la que llegan es que como barrio es posible organizarse con los demás para hacer frente a las injusticias. Desde la lógica del poder, que busca el mantenimiento de sus intereses y la perpetuación de sus privilegios, todos estos procesos de lucha que se enfrentan a esos intereses y a esos privilegios, vienen necesariamente acompañados de represión. Dicen los compañeros de Gamonal en su diario que esta represión no debe generarnos miedo ni aislarnos, sino unirnos y hacernos más fuentes para combatirla colectivamente. En la mesa me acompañan hoy David y Ángel, que van a hablarnos del conflicto que tuvieron con la construcción de Culebar en el año 2014 y la organización vecinal. En la mesa están Juan y Shanti, ¿dónde están? Aquí. Que van a vender material, camisetas 5 euros, CD3, chapas 1 y todo lo que consigan recaudar, se lo llevan para ella para Gamonal para su caja de resistencia. Ya sabemos que la justicia no anda barata. Así que bueno, le doy paso a ti, David, primero. Eh, hola. ¿Me escucháis? Vale, pues vamos a ver. Buenas, como me ha dicho la compañera, me llamo David, soy un vecino de Gamonal y venimos un poco a contar la historia que pasó en nuestro barrio. Eh, primero, agradecer a la coordinadora antirepresiva, pues a los invitados, porque nos parece importante dar a conocer lo que pasó. Eh, para empezar, eh, para que entendáis un poco cómo llegó la historia, cómo se dio, eh, lo del tema del Culebar, eh, voy a hacer un pequeño explicación de cómo es el bar, ¿no?, de su historia. Eh, el barrio de Gamonal, eh, es, eh, antiguamente era un pueblecito que a raíz del desarrollo industrial que sufrió Burgos, pues pasó a ser un barrio. Eh, al ser un barrio surgido a hacer el desarrollo industrial, pues tiene muchas características de un barrio, pero un barrio que, como todos los constructores, pues lo hicieron a una gran velocidad, pues para enriquecer a... Ah, sin pensar en los intereses y en las necesidades de las personas. Eh, el barrio de Gamonal es un barrio que, a lo largo de su historia, hasta el día de hoy, eh, se han vivido diferentes conflictos vecinales, ¿no? Eh, pues por la lucha por crear un fraza, eh, se, también hubo un conflicto a raíz de la subida del precio del Culebar, y en el año 2005, eh, el Ayuntamiento de Burgos, eh, quiso realizar una serie de partidos por toda la ciudad, pero en el barrio de Gamonal, eh, recibió una, o sea, que la gente no quería, se llevaron, se abrazó. Y se hicieron manifestaciones desde enero hasta agosto del 2005, y, eh, visto que, pues, que la gente seguía, y eso, pues el Ayuntamiento como que dijo, pues nada, eh, vamos a hacerlo sí o sí. Y eso provocó, eh, un conflicto en el barrio, eh, pues, que consiguieron parar las, 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 las. Eh, ahora ya entrando en la historia del Culebar, eh, en diciembre del 2013, eh, se crea una plataforma, que se llama Plataforma Culebar Ahora No. Vale, eh, esta plataforma, eh, está formada, pues, por asociaciones que están en el barrio, eh, con unas ciertas relaciones con los diferentes partidos. Que caminas, PSOE, etcétera. Eh, ¿qué más? Eh, esto es importante para que luego veáis el cambio que hay a raíz de, de todo lo que pasa después, ¿vale? Eh, esta plataforma, aunque decía que convocaba asambleas, eh, realmente todas las, todas las medidas y todas las ideas ya estaban organizadas, o sea, ya estaban cerradas. Eh, se llevó a cabo también, eh, recogida de firmas, eh, se llevó... ¿Me estáis id en un episodio único? Sí, sí, sí. ¿Vale, sí? A ver, ¿qué? A ver, venga. Entonces, estamos... Vale, estamos en la historia del momento en el que está la plataforma. Esta plataforma está, eh, digamos, dirigida por una serie de asociaciones del barrio, con unas ciertas relaciones, eh, con los partidos políticos. Para que hagáis una diferencia, eh, su organización, eh, llevaba todas las ideas a, a esas diferentes asambleas, pero todo estaba cerrado. Eh, vale, las manifestaciones, por ejemplo, también, eh, pedían permiso a la delegación para que se pudiesen hacer. Eh, eh, se llevó, se hicieron tres manifestaciones. Una de tres mil, otra de mil quinientas personas y en una última, que casi eran trescientas. Eh, para que veáis, ¿no? Hay un descenso de la gente. Entonces, el último día de estas manifestaciones, eh, digamos que la tensión, eh, va aumentando. ¿Por qué va aumentando? Porque, eh, digamos que la gente del barrio empieza a ver que el bulevar se está empezando a construir. Se está empezando a construir, hay un gran agujero en la calle Vitoria y la gente dice, joder, pues sí, no, empieza la tensión. Vale, eh, esta tensión de la última manifestación que provoca que tanto los partidos como la plataforma se desvinculen de lo que pasó en esa manifestación y criminalicen todo lo que pasó, eh, diciendo que se habían sido radicales, eh, palabras de, de este tipo. Eso me suena. Sí. Bueno, sí, sí. Eso me suena. Vale, eh. Está mucho señalado. Que, eh, vale, luego, por un lado, eh, lo que acabo de comentar. Luego, por otro lado, eh, la lucha del bulevar, eh, tuvo una relación con el punto más ágil, digamos, igual de la crisis. O, digamos, más mediático de la crisis, que estaba continuamente saliendo en la tele el tema de los desahucios, eh, el tema del trabajo, cada día, eh, la precariedad es mayor, nuestra, vamos, eh, luego todos los casos de corrupción, etcétera. Eh, esto es importante entender porque, claro, eh, la lucha del bulevar unió a todos los vecinos, pero, eh, realmente lo que, lo que fue la chispa fue toda la rabia que sentía la gente, ¿no? Y, eh, ya estamos hasta las narices de agachar la cabeza, ya estamos hasta las narices de que vuestras leyes nos repriman, ya estamos hasta las narices de seguir, de seguir, joder, no empezamos, de seguir, pues eso, ¿no? Eh, ah, vale, entonces, eh, esto lleva a cabo el que... El viernes 10 de enero, eh, ahí por la mañana hubo un grupo de personas que intenta ir a parar, que intenta ir a parar, que las, eh, las máquinas sigan trabajando. La policía responde y, eh, casi se producen unas detenciones de estas personas, con lo cual, eh, hay una asamblea por la tarde, eh, para tratar el tema. Ya, ya, ya empieza a ser una asamblea de vecinos en la que únicamente todas las personas, eh, van como individuos, como vecinos del barrio y no van, digamos, representando a, ni a ningún partido, ni a ninguna asociación. Eh, bueno, eh, luego, eh, los, digamos, los, hay cuatro días, eh, digamos, bastante importantes, que son los primeros, en los que, después de las diferentes manifestaciones, eh, se llevan a cabo, por ejemplo, los, los disturbios. Eh, en estos cuatro primeros días, hay, hay, hay 27 detenidos el primer día, eh, 14 el segundo, y cinco personas detenidas el cuarto. En total, creo que unas 50 o 47 personas. Eh, esto, en vez de, eh, crear miedo a la gente, lo que hace es unirnos todavía más. En vez de crear miedo y decir, no, estos son los radicales, no, nosotros somos los no sé qué, no, no. No, allí lo que se hizo en el barrio es, vamos a respetar todo. Respetamos a la gente que quiere escribir, respetamos a la gente que quiere, eh, llevar la pancarta, respetamos a la gente que quiere ir a la manifestación, y a cuanto acaba la manifestación se va. Y respetamos a los chavales que quieren, eh, que su forma de participar en esa historia era, pues eso, eh, digamos, podemos, eh, señalar a los verdaderos puntuables, como los políticos, los bancos, y la policía, y hacer lo que ellos pensaban que estaba bien. Esto, es el pilar, o sea, la soberanía y la unión de todos los vecinos, eso es lo que nos puede hacer fuertes. Pues, el empezar a dividirnos es la, el, vamos, la cagada mayor. Eh, ya está muy poco. Pues, eh, luego, pues, ya que creo que tengo que pasar al compañero, pues, luego, si queréis, pues, en la banda de preguntas, pues, podemos seguir contando más. ¡Claro la palabra! Gracias por ver el video.